Esto es lo que utilizamos nosotros, este color. Si hubiésemos ahora todo cerrado verías que es más naranja, ¿no? Pero podemos utilizar la luz azul, con varias intensidades, ¿no? O verde. Bueno, pues nosotros hemos estado aplicando esta luz al agua, todo tapado. Solamente que dedice al agua. El color naranja, este. Y bueno, entre 20 horas y 3 días, ¿no? Entre cada aplicación. Una cosa que parece una tontería, que a través de un... el agua que es transparente, o una copa que es transparente, ahora podrás ver, pues que cuando tú pruebas, varía el sabor. Por tanto, le estamos creando un cambio, estamos aplicando un cambio. No. No.